Aquí nos engañamos cuando hablamos del show Porque sabes compañera que no sepa el amor Porque tanto te atro, anda y cuéntale señor A nuestra amiga se saló, que no soñamos su razón Quizás tú, quizás yo, con mi poeta y por qué me bailó Si tú pasías, desde el final de tu vez, de la tarde Segura, va a ser bien, de tus días, para entregar Y los otros niños, para cantar Se viene a pasar de nuevo, dejá de pasar de nuevo Porque sé en mi ocasión, y revivo la pasión Pero no me apresa, de esa hora me da miedo a probar Y me creen en la moneda, que no se va a dejar de nuevo Esa noche se me ocurrió La locura de tu pieza Y me encanta ver Y creo que me está apoyando A la gente que me olvida De la pieza Y la resurrección A partir de la otra vida Y lo miramos Como por el bien El perejo En el café Pero luego de la casa Y me encanta ver En el día de seis años No tengo antes Porque el que falló El pasión que te acabaste En la tarde Que dudaste siempre En el día Que entregaras Y tus ruidos Que dan nada Y los ojos En la muerte Y los ojos En el día de seis años Y un deseo de la canción Que desviva la pasión Pero luego de la pasión Me trompeo En la muerte Y mi querida mujer Y el deseo No se pasó Te sorprende Y el deseo Y mi querida mujer Y mi querida mujer Y el deseo Y el deseo Mueñal Arranqué Y la vida Te da Te da ¡Suscríbete al canal!